La luz está aquí, la pequeña. Eso es. La pequeña ya está. No, es que no veo nada. La luz está aquí. 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 ¡Gracias! 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 Son impresionantes son los mejores de toda la historia ¿mejores entonces que los del año pasado y esos? Sí Ya no he visto esto nunca. Creo que este año salen también de más a la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde has visto eso? 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 ¿Dónde has visto? 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 Gracias. Gracias.